Precisamente salimos a las calles a preguntarle a los caleños que piensan de que en varias ocasiones los ciudadanos se tomen la justicia por mano propia. Pues no está bien, sí, que nosotros queramos pues tomarnos la justicia, pero es que ante tanta inseguridad y uno se siente como solo, sin falta de policía, sin quien lo proteja, entonces y ve tantos casos que uno ya tiene que tomar, tomar alguna acción. Particularmente me parece que no, no es la mejor opción, pero también me pongo a pensar y me pongo en el lugar de ellos, muchos de ellos lo hacen porque como no consiguen la presencia del Estado y que el Estado de alguna u otra manera les genere esa justicia que ellos están reclamando, entonces ellos no ven otra forma de poder obtener los resultados que ellos quisieran. Pues son personas que de pronto ya están hartas, cansadas de esperar a que nuestros dirigentes puedan entender que estamos en peligro muchas veces o que las cosas no están funcionando bien y entonces las personas que hacen actos delictivos pues quieren hacer lo que quieren en este país, entonces esa justicia mano propia digamos que es el resultado, ese cansancio de esperar a que nuestra justicia haga lo que tiene que hacer. Lo que yo creo es que esto es el resultado de una ineficacia o ineficiencia de la justicia y de la policía de nuestro país, lamentablemente la gente ya está desesperada y es lo más valioso que uno tiene es defender su vida.